Una vez preguntaste por este recuerdo. Mentí. Te dije que se había perdido. Me preocupaba cómo podría interpretarse la verdad. Pero este hombre vivió muchas vidas y tiene mucho que enseñarnos. Claro que cuando vino a nosotros no era más que un vulgar ladrón, luchando por sobrevivir en las calles de Bagdad y soñando con un futuro mejor. No sólo para él, para quienes sufrían la marginación a su alrededor. Pues si bien vivía en una edad de oro, en el corazón y en la cúspide del califato Abasí, rocen su donada superficie, hacía aflorar la podredumbre. La orden de los antiguos luchó por alzarse y propagar su crueldad por la tierra. Los ocultos como eran conocidos entonces resistían, atacando al enemigo desde las sombras. Una lucha eterna. Hace siglos él estaba en su epicentro. Basin Ibn Ishaq. Honró al credo y supo retarlo. Eso hemos de hacer. Podemos confundir la sombra que recorremos con la luz a la que servimos. A su tiempo, quizá también se nos someta esa prueba. Y me temo que será más pronto que tarde. No sé. No sé. Cabe unos拯unu. ¡Guau! Buenas aves amén. Pienes amén. Los atrás del Calma, Basim. Respira. ¿Era otra vez el genio? ¿Qué quería nuestro amigo esta vez? ¿Arrancarme la carne de los huesos? ¿Cenarse mis entrañas? Nunca dice gran cosa, pero siempre deja huella. Todavía lo siento reptando por mi piel. Qué poco original. Díselo la próxima vez. Olvidemos al genio por el momento. Nace un nuevo día y tenemos trabajo. Derbys ha dejado otro contrato. ¿Para quién? ¿Otra vez? Ganaríamos más vendiendo agua a un dromedario. Vamos, Nihal. ¿Y tu sentido del deber? El deber no nos llena la panza. No, pero nos llena el espíritu. Estaré fuera. Le dije a Nihal que sería imposible vender estos si lo robaba. Pero no pudo resistirse. Me pregunto qué tendrán estas baratijas antiguas para fascinarle tanto. El sol proyecta sombras largas. No hagamos esperar a Derbys. No soportaría otro rapapolvo. Estos contratos. Derbys ya nos ha pasado unos cuantos así. Sabe que siempre cumplo. Tienes su confianza. Eso está claro. ¿Tienes también la de ellos? ¿La de esos tipos turbios? A estas alturas, sí, creo. Entonces deberían demostrarlo. Tú corres todos los riesgos y ellos ofrecen poco a cambio. Son libertadores, Nihal. No comerciantes. Conozco las historias. Aún así, el precio de la libertad debería bastar para alimentarnos. No comerciantes. En cuanto a ese contrato, no quiero que malinterpretes mis palabras. Solo te estoy protegiendo, Yashadiki. Es necesario que nos enfrentemos a nuestros opresores como hacen los ocultos. ¿Te consideras un héroe? ¿Crees que vas a ser el nuevo Gilgamesh? No. Solo soy el hijo de un funcionario que entregó su vida para que los demás tuvieran una vida mejor. Y todo para acabar en el desprecio y el olvido. Aún así, es todo un honor que creas que puedo llegar a eso. Tal vez sea mi objetivo. Eso no es todo lo que he dicho. Es lo que he oído. ¿Cuánta gente? Tiene que estar pasando algo importante. Habían convocado al califa al palacio de invierno. La gente habrá venido a ver el lujo de su séquito. A lo mejor tienen a bien hacernos donaciones. Oh, ya sé a qué te refieres. Unos juegos de manos que viven nuestro ingenio. Si este contrato no nos da de comer, quizá lo haga el califato. Ese mercader ha dejado la bolsa en la mesa. Empezaremos por algo fácil. Me iré antes de que se dé cuenta. Ven aquí. Prepárate. Yo elegiré el blanco. Un ojo a visor y una mano ágil. La pareja perfecta. Ay, el escandaloso. Debe de tener algo de valor. ¿A dónde vas ahora? Pero qué travieso. Y por allí, junto al puesto. Esa lleva monedas. Bien hecho. Eres el rey de los ladrones de Ámbar. ¿Detecto envidia en tu voz? Más quisieras, oh gran vaciador de bolsas. Insufrible. , apres de todo. Música. ¡Es Basim! Hoy parecen más espabilados Me... ¡Basim! Basim, el califa ha llegado con su cortejo ¿Lo has visto? No lo he visto Aunque sí que vi a algunos de sus mercaderes en el zoco Yo los vi de cerca Al Mutahuacil es más grande de lo que imaginaba Una auténtica torre Normal Se atiborra de comida servida con especias que tú y yo solo podremos probar en sueños Se oyen rumores de una visita importante Pero no puedo decir de quién Juré guardar el secreto Deja que adivine Hala, hija del guardia de palacio ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? Sé muy bien a dónde vas cuando dices que has ido a por agua Es amable Y una buena amiga Y algún día puede que algo más ¡Basim! Lo digo en serio Te alejará de los problemas Y eso te vendrá bien Hasta pronto, Fermi Hoy parecen más espabilados Me pregunto qué historias oiremos hoy Amin ¿Qué tal la rodilla? Mucho mejor, Basim Me la vendé y descansé, como dijiste Muy bien Mientras te encuentres cada día mejor que el anterior y no hagas esfuerzos Te recuperarás del todo ¿Te había pasado esto a ti? ¿Por eso sabías cómo tratarlo? Me he dado algún coscorrón que otro Pero he aprendido a evitarlos Y tú también deberías Tus sandalias, si me lo permites, están gastadas y han perdido agarre Y las rodillas sufren el impacto del movimiento Tenemos que encontrar alguna mejor Y que te ajuste bien Pero eso ya no es tan sencillo Las mezquitas están llenas Seguro que encuentro un par mejor Espero que no me juzgues A mí no me mires Eso quedará entre Alá y tú, Yasadeiki Serán grandes, sin duda ¿Has robado algo? Bueno, bueno, bueno Ya tenemos aquí al perezoso Te estaba esperando Alguien debe planear las comidas Espera Comida Yo no sacaría eso a relucir por el bazar Hazme caso Ir con Zayda Casta mucha mantequilla Eso es cierto Pareces cansado ¿Estás bien? Nada que no arregle algo de aventura ¿Qué necesitan? Un registro de envíos del puerto No vale nada en sí Pero la información que contiene Es muy valiosa para ellos Esto es pan comido ¿No tienen nada más complicado? Puedo hacer mucho más Deja a un lado tu ego Hay guardias del califa en todos lados Y harías bien en recordarlo Ahora te preocupas por mí Más que cuando vivíamos en Bagdad Me preocupo lo mismo Pero ahora soy más viejo Y me cuesta más ocultarlo Tráeme el registro Y hazlo pronto No hemos hablado de mi tarifa Ni vamos a hacerlo hasta que completes la tarea Ya sabes cómo son Increíble Solo es el mensajero Y tú sigues siendo un recadero Puedes encargarte de esto sin mí Los vi junto a los soldados Que desfilaban hacia el palacio de invierno ¿Llegaban espadas y lanzas? Claro que las llevaban Son soldados Me encantaría robar una espada O un yelmo Ignórame ¿Cuál es el recuento final de lo recibido? 16 cajas Un cofre y seis bolsas La última vez que miré el registro Quedaban tres cajas Daremos a los contactos hasta mañana por la tarde Si no aparecen Asumiremos que han olvidado la mercancía Ábrelas Cogeremos lo que nos guste Y tiraremos el resto Espera aquí Si me ven Tendré que huir Menos mal que corro más que esos guardias fofos Cerrado Cerrado Un leve retraso Estén ¡Suscríbete! 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 ¡Alto ahora mismo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Pero qué? Seguiré buscando, cariño. ¡Ahí! ¡Creo que eso es lo que estoy buscando! ¡Ahí! 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 Me pregunto qué secreto se esconderá este registro. Quizá pueda sacarle alguna pista sobre el contacto al que jica de Derbys. Veo que sí que sea una pieza. Fue demasiado sencillo. ¡Ah! Necesitamos a alguien vigilando la ciudad. Veré qué puedo hacer. Parece importante. Debería sacarle un precio mejor. ¡Shh! ¡Ah! ¡Basim! ¡Justo a tiempo! ¿Lo conseguiste? ¡Sin despeinarme! ¡Dámelo! ¡Eres una de ellos! Aquí. Parece que lo entregaron esta mañana. ¿Seguro que es el cofre que buscas? Estoy segura. Paga al chico. Si necesitas robar algo, soy tu hombre. Derbys puede dar fe. Me ha dado todos tus contratos. Entonces hiciste tu parte. ¡Puedo hacer más! Dos de mis mejores hombres murieron en esta búsqueda. A un labrón callejero no le irá mejor. Me uniré a vosotros. Tenéis dos vacantes. Debería quedarme la mitad del pago por el insulto. Gracias, Derbys. Escúchame, Basim. Si quieres seguir trabajando para mí, baja la cabeza y cierra bien la boca. ¿Por qué tienes que dejarte en evidencia así? ¿Así como? Como un mendigo desesperado por llamar su atención. ¿Desesperado? Ni Hal, soy bueno en mi trabajo. Esa mujer sería afortunada por tenerme. Pero no te quiere. Eres un ladrón callejero de pies negros. ¿Por qué te molestas? ¿Por qué ir por ese camino? Porque ambiciono ser algo más que un ladrón callejero. Tengo más que ofrecer a este mundo que unos dedos ágiles. Lo que pasa es que aún no lo ven. Por poco, Yasin. ¿Qué es eso? ¡Ajá! Esto es mi última creación. Me ayuda a defenderme de mercaderes furiosos cuando me sorprenden... Usmeando en su género. Me consideraré afortunado. ¡Qué peste! ¿A qué hueles? Hemos estado pescando en el puerto desde por la mañana. Pero sin suerte. ¿En el puerto? No habrás visto algún altercado por un cofre, ¿verdad? Mmm... ¡Ah, sí! Uno negro. Muy bonito. Unos guardias grandotes se lo llevaron al palacio. Sucran la calla, Yasin. ¿Qué estás haciendo? Quieren el cofre y se lo pienso conseguir. Entonces se darán cuenta. No atiendes a razones, ¿verdad? Entonces te acompañaré. Si te sorprenden en el palacio de invierno, te matarán sin mediar palabra. Hay que encontrar una entrada segura. Sé dónde podríamos dar con ella. Sé dónde podríamos dar con ella. Eso sí, para variar, te dignas a seguir mis órdenes, claro. No hace falta que me acompañes, Nihal. Sé muy bien lo que piensas de esto. Que es una necedad. Pero veo que no puedo impedírtelo. Te acompañaré. E insistiré hasta que cambies de idea acerca de robar un cofre del palacio de invierno del califa. Cuando lo dices así, parece todavía más emocionante. ¿Nos vamos o no? Yo te sigo. Este plan es una locura, Basim. Aunque si tienes éxito y te incorporan a sus filas, ¿qué pasará entonces? ¿Te olvidarás del resto? Claro que no, Nihal. Sus intereses son los nuestros. Los tuyos, los míos y los de cualquiera que viva en la marginación y en las calles, comiendo sobras y bebiendo agua sucia. Puedo ser el instrumento que nos saque de esa vida. Que enseñe a Yasib que con su talento puede convertirse en un artesano. Que asegure que ninguna persona de bien es marginada como lo fue mi padre. Y que ningún niño tenga que preocuparse por vivir al día. Entiendo lo que dices, Basim. Pero pintas una imagen de un mundo que no puede existir. En eso es en lo que disentimos. Hola, Basim. Ahí está el palacio de invierno. Ven, por aquí. Voy detrás de ti. Aquí. Esperaremos a que anochezca. ¿No te trae buenos recuerdos estar aquí? No hace mucho tiempo estábamos contando el botín aquí arriba. Protegidos por la noche. Como ahora. Corríamos menos riesgos. Y también el premio era menor. Bueno, para conseguir el premio, primero tienes que alcanzarlo. Y por lo que puedo ver, hará falta algo de imaginación. ¿Siempre podemos probar la puerta principal? Tendrás que contarme cómo resulta eso. ¿A dónde vas? He tenido un pensamiento inteligente. Si en tu mente no hay ninguno, quizá deberías seguirme. ¡Espera! Ya ha oscurecido. Ven. ¡Nihal! Te pegas a mi sombra, Basim. Muy sensato. Sé cuánto odias quedarte sola. Veo guardias en esa dirección. Lentejas con salsa de lima, granada y limón. Puedo hasta saborear. Veo igual. Cautela. 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 Te pegas. Te pegas. Te pegas. Te pegas. Muévete o te dejo atrás. Presta atención. No, no, no. ¿Has visto a los invitados? Vaya vestimentas. Tierra el pico. Hablar así solo puede traerte problemas. Solo me pregunto por qué viste así. No es temporada de feria. Ah, bien. Esta puerta podría dejarnos entrar. Pero hará falta una llave. Vamos a mirar por ahí. Vamos a mirar por ahí. Vamos a mirar por ahí. Vamos a mirar. Vamos a mirar por ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! El califa parece nervioso. Un hijo revoltoso no es lo más conveniente. El muchacho es espabilado. Es su primera vez en el palacio, ¿no? Pues que lo dejen curiosear. Atender a sus necesidades. Después de todo, el encuentro iba a ser un problema. Ahí vienen. ¡Vamos! Por ahí, el califa os espera. Ya han llegado, Maulay. Fuera, todos fuera. Me veré con ellos a solas. Padre, deja que me quede. Llévatelo. Parece pesado. No podremos sacarla del palacio. Entonces tendré que llevarme lo que hay dentro. Caballeros, bienvenidos. Todo está en orden. Entiendo que esto significa mucho para vosotros. Tened la seguridad de que aquí estará bien guardado. No aceptaremos otra cosa. Realizaremos nuestro cometido y volveremos cuando sea el momento. Estate preparado, califa. ¿Puedo verlo una vez? ¿El contenido? Si vamos a defenderlo con la vida, deberíamos saber. Tú no has visto nada de esto. No dirás nada. ¿Me entiendes? Sí, por supuesto. No se me ocurriría. Esta es la nuestra. Viene alguien. Por aquí. Parece tranquilo. Nunca pensé que pondría un pie aquí. Mira esos arcos. Se podría arrancar un trozo y venderlo por una fortuna en oro. No habrás traído un pico por casualidad. Lo tendré muy presente la próxima vez que nos colemos en un palacio. Vale, Basim. Abrir, un tirón, correr. A prisa, Basim. ¡No! ¡Titulación de la mano de Smarna, Sassy! ¡Vasim! ¡No! ¡Vasim! ¡No! 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 ¿Tienes idea de lo que harán conmigo? Por favor, yo lo siento Esto es por tu culpa ¡Para! ¡Por favor! ¡Maldito gusano ladrón! ¡No! ¡Corre! ¡Mijal, espera! ¡Padre! ¡Apresadlo! ¡El califa ha muerto! ¡Buscad al muchacho! ¡Un momento! ¡Esta es toda esta en tu vieja! ¡Esta es cagadio llena de las vidas! ¡De Miguel! ¡Mierda, mierda! ¡Ahí estás! ¡Mierda, mierda! ¡No me voy a hacer! ¡Mierda! ¡No me voy a hacer! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Ya te tengo! ¡Mierda, mierda! ¡Estos somos a un tabú! ¡Vamos! 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 No, 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 no. 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 ¿Mijal? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Piensa un poco, Basim. La guardia del califa busca a su asesino, un labrón joven con tu aspecto. No pararán hasta encontrarte, y cuando lo hagan, no te arrojarán a ninguna prisión, sino a una tumba recién cavada. Te voy a dar otra oportunidad. Aprovechala. ¡Nihal! ¡Dervis! ¡Todos corren peligro! Los soldados andan cazando a todo el que se me parece. No mostraré la verdad con el asesino. ¿Está claro? No estaré del todo a salvo si no despisto a los guardias. ¡Vasim! ¡Vasim! ¡Aparta la vista! ¡No podríamos haber hecho nada! ¡¿Nada?! ¡Si el califa estuviera vivo, esto no habría pasado! Ten mucho cuidado con ese dedito acusador. Fue idea tuya robar en el palacio. Y todo para impresionar a esos arteros amigos tuyos. Yo nos salvé. ¡Tú los mataste! ¡Es obra tuya! ¡Veníate ahí! Espero no volver a verte nunca. ¡Vamos! Todos muertos. ¡Sí! ¡Te pillé! Cuando era a mí a quien querían castigar. Yo... ¡Yo no puedo estar aquí! ¡No puedo! ¡No, pero suerte! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡No puedo estar aquí en la lucha! ¡Te veo! ¡Entrégate, muchacho! ¡Esconderte no sirve de nada! ¡Pues esperad mis órdenes! ¡Eso ha de! ¡Eso ha de! ¡Eso ha de! ¡Eso ha de! ¡Para! ¡Estupendo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué estás haciendo? No lo pienses. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!